¿Quién iba a pensar? Que no me querías, que te iba a encontrar, gozando la vida Sabes mi amor, yo no lo esperaba, nunca imaginé que con otro me ibas a engañar ¿Cómo pudiste hacerme creer que tus besos, encontraba un amor sincero, jugaste con mis sentimientos? ¿Cómo pudiste hacer el amor con otro, después de aquellos bellos momentos que vivimos tú y yo? Nunca imaginé que con otro me ibas a engañar No, no lo creo, porque así lo quisiste, aunque muera por dentro, sé que vas a arrepentirte Y yo no lo creo, lo quisiste conmigo, cuanto más te quería Que tonto yo fui, al haberte creído Cuando me decías, que tu amor era mío Te voy a extrañar, cuando no estés conmigo Nunca imaginé que con otro me ibas a engañar ¿Cómo pudiste hacerme creer que tus besos, encontraba un amor sincero, jugaste con mis sentimientos? ¿Cómo pudiste hacer el amor con otro, después de aquellos bellos momentos que vivimos tú y yo? Nunca imaginé que con otro me ibas a engañar